Este es el área de preparación de alimentos y estamos con el biólogo Ramón Martínez. Ramón, ¿cómo estás? Platícanos, ¿qué es lo que haces aquí? Bueno, este es el área donde se prepara el alimento para los peces. Aquí es donde traemos el alimento de la cámara de refrigeración. Se descongela, posteriormente se prepara y se deja listo ya para llevar a las peceras para proporcionarlo a los peces. Debemos de seguir las normas sanitarias correspondientes antes de hacer la preparación. Y bueno, ya dependiendo de cada especie, es de acuerdo al tamaño que vamos a preparar, la presentación que le vamos a dar va a ser de acuerdo a la especie. Oye, un favor, Michael está emocionadísimo el día de hoy de estar en el acuario y quiere darle de comer a todas las especies. ¿Nos puedes dejar que él prepare algún alimento? Claro que sí, por supuesto, nada más que primero pasamos a lavarnos las manos, ponernos nuestros guantes y... Hazlo de que tiene que ser así para que no te vayas a cortar y te cortes las uñas. Se siente rarísimo. Se ven como que muy duritos, ¿están duros? Ese es el resto del alimento. No, no, no es... Ay, no manches. No, no es... Pero ¿por qué no es tan duro? O sea, ¿por qué se sienten tan aguaditos? ¿Qué onda, Michael? ¿Ya acabaste? Ya, ya. Y les quiero dar mucho más, así que todos no comen. Oye, pues sí, pero hay que seguirle también. Vamos a las siguientes peceras. ¡Vámonos! Como dice el dicho.